Muchos monitores de gimnasio, al detectar carencias de movimiento en sus clientes cuando hacen por ejemplo, una sentadilla profunda, en vez de intentar corregir ese patrón, que lleva tiempo, simplemente recomiendan apoyar los talones sobre una superficie elevada, hacer sólo media sentadilla, o peor todavía, reemplazar la sentadilla por máquinas que trabajan partes aisladas, extensión de piernas, clorlopes de pierna. Esto fortalece los músculos principales de la pierna, pero de manera aislada, y no involucra a los pequeños músculos estabilizadores. De nuevo, más riesgo de lesión en movimientos reales. La lógica imperante es, si no podemos hacer la técnica correcta, modifiquemos el ejercicio para encajarlo con nuestras limitaciones. Es una visión equivocada. Lo que conseguimos es reemplazar movimiento natural y auténtico por movimiento sintético y poco útil. Mal, mal, mal. El objetivo es eliminar las limitaciones. No modificar el ejercicio para adaptarlo a nuestras limitaciones. No quiero decir que todas las limitaciones sean reversibles. Hay lesiones serias, malformaciones, pero son la excepción. En la mayoría de ocasiones son situaciones corregibles con suficiente dedicación. Si acudes a un buen especialista para que analice tu problema, probablemente conozca el más mínimo detalle sobre la parte de tu cuerpo dolorida, pero pocos investigan el origen del dolor. Si un mal patrón de movimiento, genera problemas en tres partes, es posible que tras visitar tres especialistas termines con tres tratamientos diferentes. Uno diagnostica un problema de estructura que debe operarse. Otro ve una inflamación que requiere medicación. Y un tercero ve un aspecto mecánico que requiere rehabilitación. Cuando solo tienes un martillo, todo te parece en clavos. Cuando te especializas demasiado, todas tus soluciones, están sesgadas hacia tu estrecho campo de conocimiento. Tenemos fisioterapeutas, kinesiólogos, ortopedistas, educadores físicos, cirujanos cada uno a su vez con múltiples especialidades. Estas divisiones son útiles, porque generan nuevas perspectivas, pero también son peligrosas, porque destruyen otras. Nuestro cuerpo es un todo. Cada parte está interrelacionada con las demás, y pocos se dedican a estudiar estas relaciones en su totalidad. Por supuesto, el trabajo de todos estos especialistas es útil, en muchos casos necesario, pero tu primera solución, debe ser atacar el problema de raíz. Y en la raíz, solemos encontrar problemas en los patrones de movimiento, porque el movimiento es el componente que integra todas las partes. Muchas de las limitaciones y dolores que nos aquejan, son originadas por intentos desesperados de tu cuerpo por protegerte. Como tu cuerpo se protege, tu cuerpo hace todo lo posible por obedecerte. Si le exiges que realice una acción, va a intentar cumplir. Para tu cuerpo, el fin justifica a los medios. O dicho de otra manera, si debes sacrificar calidad de movimiento para llevar a cabo tu orden, lo va a hacer. Esta es una buena táctica de supervivencia. Nos permitía seguir alejándonos del peligro, a pesar de habernos fracturado un pie o la cadera. Cuando tu cerebro, detecta una restricción física cablea un nuevo movimiento, por ejemplo, un cogeo, que te permite moverte a pesar de esa limitación. La supervivencia en el presente, justifica cualquier potencial problema en el futuro. Esta respuesta de tu cuerpo se denomina compensación. Compensaciones La compensación es una excelente estrategia a corto plazo. El problema viene cuando la compensación pasa a formar, sin darnos cuenta, parte de nuestros movimientos normales. La mayoría de nosotros, arrastramos compensaciones que limitan severamente nuestros movimientos naturales. Muchas veces, sin ser conscientes. Esto no sólo perjudica nuestro rendimiento físico, sino que contribuye a muchas de las lesiones habituales. Si obligas a tu cuerpo a realizar ciertas actividades físicas, sin corregir las limitaciones de movimiento, la compensación es su única opción. En otras palabras, añadir intensidad sobre una disfunción, sólo refuerza esa disfunción. De ahí la importancia de aprender a moverse bien, antes de moverse mucho. Veamos un ejemplo muy común. Mucha gente pasa más de 10 horas sentado al día. Entre otros problemas, esto puede derivar en que tus flexores de la cadera, psoas, se acorten, o se vuelvan más rígidos. Si tus flexores se acortan, tienden a tirar de tu pelvis hacia abajo, haciendo que ésta, se incline hacia adelante, y limitando la movilidad de la cadera. Con esta limitación, cuando ordenas a tu cuerpo que se enderece, y recuerda que él intenta cumplir, la única forma de lograrlo, es arqueando la espalda lumbar. Por otra parte, cuando los flexores, tiran de la cadera hacia abajo, tus glúteos no pueden comprimirse con toda su fuerza. O si instruyes a tu cuerpo a que levante una caja pesada del suelo, esta limitación hará que, no pueda reclutar la fuerza necesaria de los glúteos, y tu espalda baja termina haciendo el trabajo. Pero el papel de la espalda lumbar es de estabilización, no de movilidad, ni está diseñada para soportar grandes fuerzas, al contrario que tus glúteos. Con el tiempo, el resultado es dolor en la espalda baja. Puedes hacerte todos los masajes que quieras en esa zona, y tomar calmantes, pero no vas a arreglar el problema, salvo que elimines las restricciones de movimiento. Muchos monitores... Gracias por ver el video.